La selva despierta pintada de ojitos de agua. Con su escándalo de vida su sonrisa esparce. Y cuando miro su verde cara en el espejo, el corazón de la selva nace. Con su pico de canoa el tocar se despertó. Abre el ojo al jaguar ubi, un helecho bostezo. Se levanta el zaraguato con un grito de aullador. Se perfuman las orquídeas colgaditas del ramón. Un enorme aguilar pía está escogiendo menú. Un pecarito de martuchas y un monito de ambigún. En una hermosa bromelia, la ranita se escondió. Se comió un escarabajo. ¡Qué rico! ¡Qué sabor! Una mariposa morfo y el vistoso colibrí. Visitan al platanillo para echarse un buen festín. Y las rojas guacamayas dibujadas con amor. Se levantando piruetas, volando de dos en dos. Por la noche la gran seiba, con sus hojas de recuerdos. A la frágil, la cantonia, le cuenta historias de abuelos. Y la orgullosa caoba, por su valiosa madera. Arrulla un oco paisán, muy cerca de la ribera. Ahí nacieron cocodrilos y un rechonchito tapir. Con su naricita larga, pasó cerquita de mí. Una boa masacuata, persiguió un viejo ratón. ¡Ay! Ya saltó una palma chate. ¡Ay! ¡Qué susto se llevó! A la sala mantra negra, por poquito y la pisó. Un jaguar muy distraído, que a un sereteco retió. Un macapalo enredado, sobre el zapote creció. Al germinar la semilla, que un murciélago dejó. Y el venado de mazanes, y el tepe escuincletragón. Piden al alba su almohada, repitiendo esta canción.